¿Todo bien, amigo? Es un poco agitado. ¿Esto? No es nada. ¿Podría darte otro paseo? Para que sientas bien los giros. Todas las familias son extrañas. Buenos días, Adam. Pero créanme, la mía es la más extraña. Mi papá es pie grande. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Línea de ropa? ¿Promoción de calzado? ¿Videojuegos? Sí. El verdadero pie grande. Y tal vez no se nota, pero yo también soy un pie grande. ¡Guau! Petróleo extra, amigo de la naturaleza. Petróleo limpio por extra. ¿Petróleo limpio? ¿Es una broma? Con tu fama e influencia, podrías detener a extra antes de que sea muy tarde. Acabas de llegar. No puedes irte de nuevo. ¿Para qué ser famoso si no puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar? ¡Fuera de aquí! ¡El petróleo extra se tiene que ir! ¿Por qué necesitan guardias armados si no tienen nada que ocultar? Últimas noticias. Pie grande ha desaparecido. ¿Qué? Nos necesita. Bueno, aquí vamos de nuevo. Chicos, los cinturones. Con que no había impacto ambiental, ¿eh? Mamá, papá. Soy el héroe del camino en su poderoso corcel. Creo que ya nos vieron. No me digas, mamá. No seas insolente con tu madre. ¡Resiste! Terminemos esto. Juntos. Estamos haciendo panqueques. Arrójame uno. Trapper. No es mi culpa que no sepas atrapar. Próximamente.